Música Ahora sí, ahora sí ¿Cuánto pesa el gigante? 64 kilos ¿64 kilos? A cada marcha nos vamos relevando porque si no sería imposible llevar toda la mañana seguido no se podría ¿A usted le dirá a su señora que es un gigante? Esa pregunta se va ayer que me contestará mejor